¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Uy! ¡Qué maldita, sí! Aquí viene, aquí viene el rebote. ¡Uy! Nos metimos a la... ¡Bottería! ¡Ay, no le di! ¡Chin! Le quería la colvillita, nada más. ¡Uy! ¡Me estorbó! Ya se están moviendo los tres. Ya. ¡Uy! Se voló para pegarle. ¡No le di! ¡Nada! No vas a meter gol. Venga, Roca. Fui a la logia, solito. ¡Uy! ¡Qué buen paso! Porque el otro ya llegaba también. Mira ahí como lo esquivo, con el pase. ¡Pum! ¿Dónde va? ¡Ja, ja, ja, ja! Y se va hasta el techo. ¡Qué buena, Roca! ¡Qué buena, Roca! ¡Aca la espero, aca la espero! ¡Van ahí! ¡Aaaah! ¡Ya me vieron la cabecera! Es que la cabecera... ...la desvió. ¡Ahí está! Ya no tengo turbo Se pasaron Ay no hay nadie No se va nuestra portería Aguante No No Ay no llegué No manches se fue derechito Y ellos iban con turbo Y yo sin turbo Hasta el se le acabo No es tu tocayo Así Hay mucho charlis y carlos Si ahorita estábamos con otro carlos Ay Esquive Ja 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 No Ya voy en el centro Ay Es que pasé por abajo del balón Sin Ay Ay llegó Uno de allá anda a la puerta Uy Agarra ese turquito roca Agarra ese turquito Ya lo tengo Uy se está volando No 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 Ay Ya le estaba midiendo Voy Buena Y no le di el segundo gol No Alguien ya Péguele Ah Va roca Va roca Ay Ay Pum Jeje Ahí estoy ya roca tuya Ah, ese canijo la desvió. No le di. Nada. Buena, 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 buena. Y no le alcancé. Me falté un pelito. La atrás es el turbo. Ah, rayos. Sándele. ¡No! ¡No! La iba a sacar de chilena y vale que eso me cayó justo ahí. Estuvo buena. Hasta el otro estaba resignado así de ya no hice nada. Ya le llevamos como muchos goles, ¿no? Sí. Llevamos, sí. ¿Cuántos llevamos? Cuatro. Cinco. De aquí tres. De aquí tres, ¿verdad? Y del otro igual. No, no, no. No manches. ¡No! ¡Qué pedo! ¡Me la rebota ese! Ya llevamos cinco. Ya llevamos cinco pepinas. Ya llevamos cinco pepinas. Ya llevamos cinco pepinas. Ya llevamos cinco pepinas. Bueno, es como nada. Nada, nada. Ay, no manches. Qué chido. No le di. Bien. Ay, no. Ay, me la marco esa como tiro a gol. Alguien pégale hasta arriba y lejos. Valió. Ah, tuvieron suerte. Sí, pues metimos. Te ayudaste con dos. Iguales también chidos. Y ellos traigan peor ping, ¿eh? No, es verdad. De nada. Yo solo sé decir lo que nada. Asi. Ah. De nada. Ya estábamos calentando. No más. Mi mamá, I'm not, y I am... I know Seafruit. Volcam Ay Ah, pinche alejo Con que esperando ahí Estoy en el cielo Ay, ya me caí Sí, Lalo, es tuyo Ay, vamos los tres Ay, a ver qué pedo Ya, ya, Lalo la estaba dominando Vámonos Estuvo bien Con todo el impulso Órale, ese se vio chido Ahí está Sí, 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 sí Rematenla, rematenla, rematenla Ay, no le di Vámonos Mejor me empujó a mí Que antes que al balón Mira Mira cómo me mete a mí Todos ahí Yo no le di Yo me se había entendido Yo sí la iba a volver a pegar Para elevarla más Pero cuando vi que ya estaba Enfrente de la portería Ya no la quise tocar Pues me quedé ahí parado Y me empuja el otro Ya no tenía ángulo para pegarle Ah, qué buena Roca Buena Bien, buena Es tuya Roca Sí, bien No le dio Ahí está el autogol Qué buena Cómo no Ay, sí Sí, fue de autogol Pensé que la tocó Charlie No, fue tuyo Es que le pegó el otro chavo Le rebotó a él Ah, fue autogol Sí Lo empujó Charlie Bien hecho Lo usé de pierna Lo usé de pierna Dije Ay, ay, ay Como a todo Ahorita me toco Vas ahí Roca Gracias Bueno, yo la moví Y después él la empujó Pero ahí sí la di yo Mira Ah, sí es cierto Él me la desvió un poquito No se está moviendo Desde ahí la puedes empujar Charlie Oye, esto va apenas un minuto Ya vamos 4-0 ¿Que somos el Bayern Múnich o qué? Ay Ay, no le di Ahí va, ahí va Al centro Buenísima Ay Ay, hazlo Ay, hazlo Ay, voy otra vez Hazlo frenar Bien, así lo va a pegar Bien, buena Uy El otro dijo Ya, mejor me quedo de portero Chin, le di malo Chilena Todos ahí brincando Ahí se fue en la bola Ah, no me salió Ah, no manches Ahí les va el chavo En el centro Nooo Ay, nos pasamos Los dos Ay, entonces se llevó el turbo Ay, no le di No, ya no puedo frenar Ese hijo no estuvo bien chavo El de consuelo Creo que de ahí ya nadie la tocó No, mira, me pasé Yo no más llegué a matarla Sí, nadie ya la tocó ahí, chale Ahí va Roca Ese es tu gol Desde aquí Bien, casi Pensé que me la iba a bloquear Mira, ahí nada más recéntrala Ahí estoy Bien, voy Ay, me estorba Ahí está, chale Ahí está, chale Y no me mire desde abajo Ay, me mire desde abajo Ay, no le di Va tan el tubo Chín ¿Para dónde, perro? Oh, qué buena Bien Y Roca, si Roca, si Rebótala, rebótala Uy Hasta acá viene Ay, no le di Bien, chale Ay, me pasé Nada, no le van a dar De reversita Bien, bien, bien Ahí el robote, el robote Yo lo espero, yo lo espero Ay, no le di Tú ya Roca Ay, no pude Ay, eso me quedé quieto Pensando que ya irá Ya era God Ay, perdón Quítese Quítese Buena Bien Ni tanto Me tuve que quitar a alguien, mira Como corredor de Pitbull Mira Quítese Ahí voy, ahí voy por mi gol Vas Agarra el turbito Agarra el turbito Agarra el turbito Ahí voy, ahí voy por mi gol Agarra el turbito Ay, malditos me tronaron Ay, caí No, no caí No, no, muy elevado Creo que le di muy rápido Barroca, Barroca Recentrala Ay Toma Que arco Buenísimo Jajajajajajaj Se vio bien chido Pero rapidísimo Con todo el poder ahi Mira hasta nos felicitaron A ver si me toca Es que me ardí mi hilde, llegué pero con Tokio Ah este es el que no se movió Quítese Vamos a hacerle como el San Francis Vamos a hacerle 10 goles No 20 Pero ya la noto Toma Por fin me salio el de sake Mira su besito Y bum Adentro En 2 segundos Nada mas nos falta que nos metan un gol y quedamos como el Barça Contra el Bayern Ay mira su autoplase Es que falle el primero Dije ay no me salio Pero Roca me pico mira Vámonos Ese fue el huracan en el cielo Ese fue el huracan en el cielo No Roca me toca tu gol La anexion de Puerto Rico Ah buenisio Ya es que ya están rendidos Lo están alargando mucho porque se están quedando quietos Pues no se quedan quietos Pues no se quedan quietos Nada mas que son medio malos Ahora voy yo Más Y ahora si me lo bloquearon Y ahora si me lo bloquearon Mirar Como llega Me metió volando el wey Machely es tu gol tu gol Alguien volo ahí Creo que fue Roca No yo sigo vivo Es como un azul Mirar donde estamos Yyyyyy Pobrecito le estrelló en el post Ay no traigo turbo Ay Roca y yo no se escucho Es para no caer de golpe Jajaja Estamos combinando motores Jajaja Vamonos Pero ve como ya caí enfrente del valor Y hasta me quito para que caiga bien Jajaja Mira ahí voy enfrente Mejor me quito Jajaja Paz Perdón te lo robe Jajaja Vamos por los 15 Jajaja No le di Jajaja Ay me la movio el Mi mamá Jajaja Mi mamá Jajaja Jajaja Ay que buen nickname Uy Uy Van ahí Aunque sea por el 13 Ooooo Ay Le echaste a bebees Jajaja Como cree Jajaja Jajaja 1 Ah no 12 Jajaja Adios Jajaja Jajaja Queda que no se un lado Jajaja Jajaja Jajajaja Si mi chido se las tengo Jajaja Jajaja Ay no A ver si no esta abierta aqui Jajaja Saque carambula Y goleador A este no les voy a dar revancha Jajaja No No hay planes Jajaja 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 ¡Mmm! ¡Suscríbete al canal! ¡Ay no le di chido! ¡Bien Charlie! ¡Que buena! ¡Ay! ¡Sale un besito! Es que salió muy leve pero estuvo chido ¡Ay! ¡Ah! ¡Perdón! No vi como venía la pelota No me sentí el madraza Traía la cámara de la pelota ¡Aaah! Este que... Naruto se llama ese Ivana empieza a colar el meme, ¿no? Le vas a gritar ¡Naruto! ¡Ay! ¡Que te grites Asuka! ¡Sí! ¡Ay! ¡Vámonos! ¡Eso! ¡Buenísima! ¡Ah! El otro se fue volando ¡Jajaja! ¡Mira! ¡Vámonos! ¡Apenita! Un toquecito ahí Un toquecito necesario ¡Sí! ¡Ay! ¡Me estimo! ¡Me estimo! ¡Me estimo a pegar ese tipo! ¡Y no le dio! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ahora sí le iba a sacar la de Chile en el número de foco! ¡Fuck! ¡Eso! ¡Buena! ¡Ay! ¡Me pasé! ¡Bien! ¡Bien! ¡Pégale Charly! ¡Ahí está! ¡Eso! Tuve que alcanzar la luna que traía... ¡Lo bueno que empuje a alguien sin querer! ¡Mira! ¡Y eso ya no lo dejó! Un toquecito al Naruto ¡Bien! ¡Que buena! ¡Ay! ¡Maldita la bloqueo! ¡No! ¡Se les aventé! ¡Nada! ¡Bien Roca! ¡Ahí está autogol! ¡Ni hice nada! ¡Nad más fue tapárselas ahí! ¡Todos se fueron chocando! ¡Mira! ¡Nad más se las tapo ahí! ¡Míralos! ¡Estaba peleando! ¡Jajajajaja! ¡Va Charly! ¡Ay! ¡Ya me volaron! ¡No le di! ¡Voy! ¡Voy! ¡Ay! ¡Oh! ¡Me volvieron a volar! ¿Qué les pasa? ¿Por qué tanta... ...agresividad? Ay, no le di, maldita sea Aquí, aquí, estoy puesto, estoy puesto Échale La roca, la brinqué Orale, perro Sácala, roca, sácala Buena, buena Ay, alcanzó a dar Ay Hay uno que le vale De los azules que le vale su equipo Los empuja Creo que yo cumple esa función En nuestro equipo Ay, ahí vamos Eso, eso Ahí aplicó justo Creo que ya los empuqué a los dos De carambola, mira, mira ¡Oh! Un truchito como nos juntamos ¿Cómo se llama esa cosa que Que pasa a la fuerza De que son los péndulos? Inercia Pero hay un aparatito que son como Cinco péndulos que toca uno Y se pasa a la fuerza hasta el último Ah, sí No, no sé No sé cómo se llama Aplicamos una similar Sí Ahí está Ay, yo nomás me choqué Con uno que apareció ahí Mira Pum Jajaja 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 Ah, estuvo bien Si Yo creo que le iba a fallar Jajaja Estuvo bueno igual Jajaja 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 Ahí va Jajaja Ahí va Jajaja 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 No andere Jajaja No siway No hay nadie en la portería ¿Ese es Just Good? Buenísima Bieen Eso Tuve que girar dos veces Jajaja Yo gastando mi poquito turbo que agarré ahí höreng Tve que girar dos veces porque Lo iba a gol nunca Jajaja Jajaja No se vuelve ni un minuto hasta fuera del xbox ya tendríamos un buen de logros la neta si pero y aqui no hay logros en epic? no creo que ellos no tienen ahi esta tu pase no te preocupes mas 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 por quererte quitar al otro te pegue a ti ah me techo que buen pase es tuya es tuya la bajaste super bien eso por cambiar la camara que tecnica al bajar mira vamonos para que no rebote abajo con el cofre si oye todos tus coches tendrán la misma hitbox? si yo creo que si no? aunque se ve raro el camioncita por ejemplo ajah porque el camioncita esta muy grande no creo que si todos tienen el hitbox ah esta chido no? si si no estaria muy disparejo si estaria raro adonde? hacia arriba adios amigos ay regresé yo a mi no me salio lo intenté pero no me salio no manches no me tiraron uno nivel 9 apenas nivel 9 apenas ah me dieron planos a mi tambien igual 6 9 speed demon me dijeron y striker de hecho si es lo que te iba a decir desde la primera que jugamos en el doble andabas como loco moviendote bien rapido mas que todo jajaja mira rockee me salio y